Hola, hola. Aquí les quiero presentar este trabajo. Lo hizo una de las muchachas, Marcelita. Ahí lo tienen. Es bastante grande. Es un trabajo bien grande, bien hermoso. Tiene un poquito de todo. Tiene alto relieve, tiene textura, tiene pintura acrílica. Tiene un poquito de todo. Y sobre todo tiene mucho amor. Tiene estas cositas hermosas, típicas, que nos gustan tanto. Y lo quería mostrar para que ustedes vieran que es un cuadro con bastante relieve. Tiene bastante relieve. Así que les invitamos acá al taller de Ruth. Para que vengan y se animen a hacer estas bellezas. Ahí lo tienen. 100 por 80. Bien cargadito de relieve y de pintura y de colores.